Música Saludamos el 41 aniversario del Cuerpo Médico Militar A la vez felicitamos a los jefes de puestos médicos, personal sanitario y auxiliares de las unidades militares del Ejército de Nicaragua Un saludo cordial en conmemoración al 41 aniversario de la Fundación del Cuerpo Médico Militar del Ejército de Nicaragua Estamos comprometidos con el único propósito de garantizar un buen estado de salud, de calidad de vida y de disposición combativa de las tropas terrestres, aéreas y navales del Ejército de Nicaragua En ocasión del 41 aniversario de Fundación del Cuerpo Médico Militar a todos los oficiales médicos, sargentos sanitarios que desde las unidades militares con abnegación, disciplina y solidaridad se han entregado para asegurar óptimos niveles de discusión combativa Un saludo hermanos de corazón Y en ocasión del 41 aniversario del Cuerpo Médico Militar quiero enviar un saludo al personal médico, enfermería y auxiliar y felicitarlos por la harta labor que realizan día a día al servicio de la población Y le envío un saludo al Cuerpo Médico Militar en ocasión de su 41 aniversario felicitando siempre sus esfuerzos dirigidos a tener un personal altamente capacitado la mejor infraestructura y tecnología de punta para dar un servicio de calidad con estándares internacionales en beneficio del pueblo nicaragüense En conmemoración a este 41 aniversario del Cuerpo Médico Militar del Ejército de Nicaragua brindo un saludo a todos los miembros de esta prestigiosa institución que con amor, entrega y dedicación brindan el mejor servicio a nuestra población nicaragüense